Pero usted mismo dijo para usar las prisiones preventivas de manera racional. Lo que pasa es lo siguiente. Pospandemia, no solo en Chile, sino que en el mundo, el uso de la prisión preventiva ha aumentado sustancialmente. Usted dijo hay un uso abusivo. Hay un uso abusivo porque en general, para que usted tenga un orden de magnitud, hoy nosotros tenemos 54.000 personas privadas de libertad. Es el número más alto de personas privadas de libertad que el país ha tenido en su historia. ¿Cuál es el periodo anterior? El 2010, 53.000 personas privadas de libertad. La diferencia es que en ese año habían 80% condenados y hoy día vamos hacia el 40% en prisión preventiva. Ese número es muy, muy grande. Ya, ahí está. Crisis de seguridad, no hay cárceles, justicia. ¿Qué dice Fidel? ¿Qué parte? Esto es una vulneración flagrante de la Constitución. ¿Es una qué, perdón? Vulneración flagrante de la Constitución. Y Fidel, te lo voy a explicar, no debería explicártelo, pero esto lo deberíamos todos saber, al menos los que son parlamentarios y también los que hacen política. Artículo 76 de la Constitución, bien clarito. La facultad de conocer de las causas civiles y criminales, resolverlas y hacer ejecutar los juzgados, corresponde exclusivamente a los tribunales establecidos por ley. Ni el presidente de la República ni el Congreso podrán, en caso alguno, cuestionar los fallos de las sentencias judiciales. Cuando el ministro Luis Cordero critica un fallo de tribunales a nombre del Ejecutivo, porque esa es la verdad de él, es el vocero del Ejecutivo, es la voz del presidente de la República, pasa por encima de Camila Vallejo, de Calina Tobá, pasa por encima de todos, porque parece que es el único que sabe algo de derecho, pero lo aplica mal. Cuatriministro. Cuatriministro, por lo bajo. El problema es que a él no le corresponde meterse en otro poder independiente. Pero si pidió la renuncia el director general de Carainé. Y es la segunda. Y Álvaro Lizalde, aparte de negocio a la Cámara de Diputados, la testera. ¿Cuál es el problema que tenemos con esto? Los jueces fallan conforme a derecho. Los jueces fallan conforme a la ley. Los jueces lo que tienen que hacer es pescar al delincuente y pum, para adentro. La responsabilidad de que un juez, cuando dicta que un delincuente, un asesino, tiene que cumplir condena o prisión preventiva, la responsabilidad no es del juez. Pero muchachos, esto es muy grave. Esto es transformándonos en un país bananero, de tercera. Pero espete, Pancho, la gente quiere que a los delincuentes los metan luego para la cárcel. Y lo que entendemos nosotros es que el ministro, no sé si la pifió mal o la tiró mal, pero lo que está diciendo es que están metiendo mucha gente presa y que por favor no metan tanta gente presa. Deja pasar a eso. Entonces, ese es el punto, Gonzalo. Cuando el ministro lo que dice es, acá tenemos un problema porque no nos cae más gente en la cárcel, chuta, entonces, ¿qué hacen? Los dejamos libres, güey. No, yo creo que están... Los dejamos libres. Mañosamente, yo creo, Pancho Rebo, yo te conozco, eres mañoso en este tipo de cuestiones también, o sea, inteligentemente mañoso para tu sector. Pero yo quiero entender que lo que dice el ministro Cordero, es de los ministros que para mí, es cierto, le tengo un respeto muy, pero muy profundo. Yo lo que entiendo del ministro Cordero en sus palabras, lo que él quiere decir, tenemos una muy baja cantidad de condenas, tenemos mucha gente en prisión preventiva y necesitamos más eficacia en las condenas hacia los delincuentes. Yo creo que hacia allá va, porque él señala claramente, ¿no es cierto?, que solamente un 40% de ellos está, ¿no es cierto?, con condenas. O sea, ha bajado la cantidad de condenas hacia las personas. O sea, tenemos... Déjame terminar la idea. Tenemos a miles de personas que están en las cárceles, todavía en prisión preventiva, cuando ya debiesen tener condenas. O sea, eso es lo que yo entiendo. Y eso, si ya tenemos que llegar, yo creo que el ministro no va a estar en contra de que si un delincuente tenga que cumplir condenas, la cumpla como debe ser. Los chilenos, mire, solo un dato, la última encuesta señala que el 72% de los chilenos no sale después de las 21 horas. En todo Chile, no solamente en Santiago. En todo Chile, ya dejó de salir de noche por miedo, por temor. Entonces, esa es una realidad. El ministro, ¿ustedes están queriendo decir que el ministro está intrometiéndose en otro poder del Estado? Yo creo que están equivocados. A la parte, pues contigo, Karim. Yo creo que en dos oportunidades el ministro Cordero ha cometido errores gravísimos. Y creo que en este caso sí transgrede el espíritu de la Constitución. Primero, le pidió la renuncia al general director de... ...Garabineros, que además, él, no es presidente de la República, está donde yo sé que únicamente perdieron la renuncia. Y además, él en representación del Ejecutivo, que además se tuvieron que dar cuenta después porque no le pudieron pedir la renuncia. Y presionaron, y presionaron, se acuerdan varias semanas. Y ahora, hace esto, pero... ¿Estaría de acuerdo contigo, Fidel, en que podría estar, eventualmente, porque le tengo respeto a Luis Cordero, podría estar, eventualmente, protestando por aquellas personas que están en prisión preventiva mucho tiempo? Pero hay un punto que no le creo. Más bien dos. El primero es que quería mandar un oficio. A los fiscales y a los jueces. Y eso sí que ya me parece grave. Lo que dice la prensa es que iban a sacar un oficio, no sé si lo habrán enviado o no después de esta polémica, pero el mismo incluso dice, ¿por qué tanto escándalo? Si yo podría... ¿por qué yo no voy a poder entregarle esta información a los jueces? Y segundo, no le creo, porque el ministro Cordero es el responsable de que hayan lugares para que no haya hacinamiento en las cárceles. Es él. Es él. Lo establece la ley orgánica del Ministerio de Justicia. Es él quien tiene la tuición sobre gendarmería. Y gendarmería tiene que pedirle... Y perdona, Fidel, pero en esto sí que voy a ser jodido, porque yo en materia de concesiones algo sé y algo trabajé. Y en materia de concesiones, el Partido Socialista, el Frente Amplio, durante los gobiernos de la presidenta Bachelet, los dos, y durante el gobierno del presidente Piñera, se opusieron tajantemente a las cárceles concesionadas, que es la única manera que uno tiene de conseguir cárceles. Y yo me acuerdo perfectamente... Yo soy socialista y apoyado siempre en las cárceles concesionadas. Yo me acuerdo perfectamente la bancada del Partido Socialista haciendo un cuadrillazo en el Congreso precisamente para eso. A ver, Karim Bianchi. Yo lo primero que sumarme a que creo que es una transgresión a la constitución, lo que dice el ministro, pero además es una bofetada a lo que todo el pueblo de Chile está viendo que hoy día estamos viviendo. O sea, es lo que nos quiere decir es que necesitamos menos cárceles. Hoy día sí hay mayor prisión preventiva y si los tiempos se han extendido es porque tenemos un ministerio público que no da abasto, que tiene 1.700 fiscales que no dan abasto. Entonces yo creo que la responsabilidad hoy día de quien lidera el Ministerio de Justicia le hace muy mal al país, porque lo que la gente quiere es ver a los delincuentes presos. Lo que la gente quiere es más seguridad. No quiere que la máxima autoridad en veto de justicia esté diciendo, mire, acá la gente está presa porque sí, porque sí, digamos. Entonces yo creo que acá yo llamaría mayor responsabilidad no solamente en lo constitucional, sino que no darle una bofetada a la gente que quiera mayor seguridad. Lo que pasa es que hay que decir las cosas por su nombre. Por ejemplo, hoy día cuando cae detenido una persona por un delito X, droga o lo que sea, 90 días de investigación, pasan los 90 días de investigación y la fiscalía va a pedir una prórroga de 90 días más. Y siguen en prisión preventiva. Y eso es lo que está diciendo el ministro, que no debe ocurrir. Deben haber condenas más efectivas y rápidas. Pero Fidel, en este punto... Están tergiversando lo que él ha pretendido señalar. Pero Fidel, mira, en este punto no estoy de acuerdo con Fidel, porque, a ver, el gobierno ha demostrado en diversas ocasiones que quiere meterse en otros poderes del Estado. O sea, eso está demostrado. Pero además la gente no tiene por qué en su casa tener un magíster en comunicación política para entender lo que dice un ministro de Estado. La cosa viene a ser sumamente clara. Y si hay riesgo a interpretación, como estamos discutiendo acá, ellos están haciendo las cosas mal. O sea, no vengan a echarle la culpa aquí a nosotros, a la gente o a la oposición. Porque yo soy de oposición al gobierno, pero no soy de derecha. Yo tengo una propuesta y un dato. De los 54.000 personas que están privadas de libertad en Chile, entre condenados y prisión preventiva, aproximadamente 7.500, 7.600 aproximadamente son extranjeros. Y se dificulta mucho el juzgamiento de esas personas porque los países de los cuales provienen no envían los antecedentes. Y sin antecedentes no se los puede juzgar, porque no sabemos si tienen o tienen antecedentes en su país de origen. Eso es un factor. Hay que ejerizar eso, si no es posible. Segundo, control migratorio, control de la frontera. Segundo, propongo, señor ministro, como lo hace el gran, y no se me cae la cara y lo digo de frente, el gran de allí, Bukele. Campamentos penitenciarios de máxima seguridad en islotes aislados de forma tal que bandas como la que hoy día se está juzgando en Arica, que la Corte Suprema autorizó, afortunadamente y con gran criterio, a través de procedimientos sub-telemáticos, de forma tal de no tener congestionada la hermosa ciudad Arica, con una gran, un alto grado de peligrosidad con mucho interno. Bueno, ¿qué le estoy diciendo yo? Mi propuesta. No se demora más de un año construir una comunidad penal de alta complejidad como lo ha hecho Nayib Bukele en El Salvador, pero quiero que lo haga, le sugiero respetuosamente, en islotes aislados. Las principales bandas, las más peligrosas internacionales, aisladas completamente en islotes. ¿Qué le parece? Y ahí trabajan y cumplen su condena efectivamente sin ningún beneficio. ¿Qué le parece, señor ministro? A ver, dame un segundito, dame un segundito, Karim. Estamos absolutamente en vivo y en directo y le quiero dar las gracias al equipo producción. Me mandaron un pantallazo sobre lo que dijo Aldo Duque cuando arrancamos el programa. Él es tendencia en Twitter. Cuando arrancamos el programa yo le pregunté, Aldo, ¿tú estarías dispuesto a bajarte si conversan contigo, si hay algún candidato que efectivamente dé los números para, digamos, para pensarlo? Acá, acá me congelaron esto, pero tengo entendido, tengo entendido y lo vamos a ver a la vuelta, tengo entendido que Jorge Alessandri acaba de anunciar, escúchenme bien, acaba de anunciar una propuesta sobre lo que dijo Aldo Duque, una propuesta de modificación constitucional para que Rodolfo Carter pueda ser candidato por Santiago o cualquier otro.